juan carlos primero 24 flotillas y desplegados en la zona para dar apoyo a las tropas aliadas lo que dio la misión es que no lo has puesto no les pones títulos luego los vídeos tenemos que nosotros tenemos que inventar y ya está pero defensa desesperada vale vale digamos que las tropas rebeldes han invadido el espacio en el territorio israelí y los helicópteros aviones han sido llamados para repeler este ataque sobre la ciudad de neti bot que en el mapa está en el cuadrante ex rey víctor 57 y ex rey víctor 472 están los checkpoints alfa y grabó 57 es dicho así donde veis el tiempo en bravo y checkpoint alfa para esta la ciudad de neti bot vale vale no tenemos nosotros tampoco los waypoint no no tengo y pues no se pregunto dejar el si los tiene dejar así que tiene waypoint 2 vale vale y el 3 es la base donde se ve los ejecutores por si necesitáis rearmar o repostar o lo que sea vale en principio sí que hay un cisterna un texaco bueno pues al igual que la semana pasada los helicópteros tienen que repelar este ataque y el enemigo está armado con antiaéreos que deberán neutralizarlos los harry al igual que la semana pasada el sam es inteligente lo han reconstruido digamos y eso y deberéis también estar a la escucha de los helicópteros por si necesitarán vuestra ayuda para algún objetivo en particular hasta que al igual que la semana pasada también hasta que no deis la luz verde para entrar los helicópteros que ya comprobéis que no haya amenazas antiaéreas nosotros permanecemos un poco a la espera al momento los harry es 4 4 sidearms 422 y 2 a vuestra elección 2 sólo 2 sólo sólo 2 pueden ser mavericks 12 de edad lo que queráis cohetes guiados si queréis sí pero no se ha igualado un blindado de cuesta venga bombas vale el objetivo de visión en helicópteros patrullar whisky 3 ayudando a repetir ataque insurgente sobre la ciudad de netibot esperen instrucciones en vuelo eso se refiere a los aviones a los harry los aviones despegar y dirigirse a la zona de gaza para contrarrestar la defensa de antiaéreas después busquen y ataquen una plaza dentro de gaza donde se están agrupando tropas rebeldes tengan cuidado el enemigo prendido tenerlos apagados hasta no estar seguros del disparo esto es lo mismo que la semana pasada tener mucho cuidado porque hay presencia de manpach en las azoteas de los edificios mucho ojo vale alguna pregunta si perdona que me quedaba ahí entonces nosotros estamos a la espera y tenemos que limpiar a los alrededores de netibot y luego localizarse whisky whisky 1 y whisky 2 vale pues ya está y luego lo de gaza no pero vamos lo primero tendrás que destruir los ams porque no te van a dejar atacar sabes venga vista no pues ya está en principio esto es el briefing ahora ya podéis sin miras ya ves al igual que la pasada vamos a hacer una malla de radio para todos y después una malla para todos exacto que usaremos los helicópteros y después una malla para los harry si queréis una frecuencia vuestra interna pero para que no vas a estar siempre escuchándonos bueno si queréis los harry para vuestras cosas usadas de juan carlos que creo que siendo 26.6 venga y como malla común para todos usamos la frecuencia de aquí de yatelnov que es 118 diecima 75 me recibís todavía no si alto y claro la de juan carlos es 126 y cientos no si creo que si y me voy a Voy a armarme, voy a... Vale, prueba de radio Eh, 5.5, testigo 5.5 Vale, 5.5 también Eh, pues de todos los helicópteros, los K-50, tendréis que seguirme a mí, ¿vale, Harrell? ¿Tenéis waypoints al final? Eh, sí, al final Vale, pues tenéis que seguir los... los waypoints No, prueba de radio 5.5, testigo Vale Pues... Harrier 1, listo Harrier 2, listo Vale, pues tenéis permiso para... 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 Arrancar e ir despegando Porque vosotros tenéis que ir delante de nosotros Vale, que... Discord, ¿lo silenciamos? Sí Venga ¿Una pregunta? No, no Suerte Venga Venga, igualmente No, no No, no, no... Agreste No, no, no. 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 ¿Alguien se acuerda cómo salía el chat de voz de aquí de BCS? No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. La Vida La Biblia Voy a hacer un juego de control. 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 Diem tantas en un juego de controlант. No sé, quiere volver a salir. No sé, lo que me digáis. No, no. ¿Vale? Pues ya está. Me rearmo y voy para allá. Vale, de acuerdo. A ver nuevamente. Well, un ultimo de control. Vale. ¡Gracias! No, no. ¿Dónde está Jota? No lo veo. ¿Tú lo ves? Ah, visto, visto. ¿Puedo decir algo? Listo, visto, visto. Voy a parar a tu derecha, así vamos a tu velocidad, a tu ritmo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Vida A ver, ¿no puedo bajar el helicópteros? Adelante Sí, a ver, estamos a la espera de refuerzos y enseguida iremos por ahí Vale, compiado Lo tenemos detectado en nuestros sensores Repite, no te he oído Lo tenemos detectado en nuestros sensores, el San Kitsch Hay dos Kitsch No te entiendo bien No lo oigo, tío Se te oye fatal, Ferro, no te entiendo Me decía que tenemos los dos San Kitsch en nuestros sensores Estamos a la espera de refuerzos y enseguida iremos Eh, Ferro, chalea iremos que tiene el disco de abierto todavía Ok Eh, J, ¿qué whisky estás apuntando? A whisky, dos Whisky, dos, no, marcan a nosotros a la derecha Yo lo tengo aquí, justo a las doce Vale, todos modos, chalea, vamos a virar a la derecha Vale, chalea, vamos a virar a la derecha Ferro, sobre vestidos, miramos a la derecha Ferro, vestidos, miramos a la derecha, frero, vestidos, tres Recuerda, la Jarre, estamos para atacar, eh, dos, dos Kitsch Vale, recibido, suerte Vale, helicópteros, eh, de... Vale, helicópteros, eh, de... Vale, helicópteros, eh, de... Oye, ahí, el reviento, un poco de botajilla De... ...te... ...te... ... 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 No hay disparo Negativos serán los Harris Veo plumas a las 12, se ve que los 15 le están defendiendo Vale, vamos a roter un poco y ayudarnos a los otros Helicópteros... Helicópteros de Harris Siguiente A ver, los dos 15 que había en la zona han sido destruidos Quedamos a la espera de sus instrucciones Vale, he recibido, no se si tiene el mensaje con las instrucciones Vale, he recibido Paraná, he recibido ¡Viva el rada de mi sal, 10 mía de sherbot produciendo vía buscando enemigos recubido No se vio ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal los Harriers? Bueno. Bien. ¿Qué ha pasado a Airus? No tenía el día hoy. Airus no tenía el día. Yo creo que se fue. Debería irse con un cabreo. ¿Sí? Mandó a la Fino. Es que Cogieron los mapas Los mapas son jodidos, ¿eh? Yo creo que me he dado un mapa y de repente Yo creo que le cayeron otros tres más, ¿sabes? Y pa, pa Bueno, en la primera igual se podía haber librado Dije, coño, si vas a reparar Pero le estaba diciendo eso y creo que Le dieron más ¿Era difícil o qué? Te han derribado, tío, jota Sí Un soldadito con RPG Me he acercado demasiado Yo me cargué un mapas que vi ahí en una azotea Hola Yo creo que tenemos que llevar cuatro bombas los harry Para Bueno, si lo he encontrado es con los mapas Debería, bueno, pero no sé bien No sé si lo he encontrado es con los mapas ¿Qué? ¿Por qué? Porque no puedo disparar Te lo veo el tango de mapas Si, pues si lo ves Eso Igual con la deuda cuesta también La parte con el Apache Ya te lo ves paisano El Josh El Josh O sea, me busca Josh De todo Oye, a ver Hemos tenido un poco de jaleo Con W1 y W2 Sí Si Si ¿Dónde? Si Si nuestro objetivo era Whisky 1 O era Whisky 2 No sé un poco jaleo ¿Dónde estaban los SANS? ¿En el 1? Sí Más o menos El 6 no disparaba Tiene un reino de 20 millas Y a 15 millas No disparaba el tío Si era el 1 Si yo estaba a 15 millas del 1 Y no disparaba Y el Whisky 2 Entonces que era El Whisky 2 Era donde estaba el SANS 15 Que tenías que eliminar para nosotros En el Air Rewarden salían en la misma zona El 6 y el 15 Sabes tener en el mismo Sí, es que había dos Los 15 En el principio no salía no solo No salía solo uno Un 6 Sí, porque el otro estaba bastante más alejado Claro Cintabais por la parte del mar Pero el segundo 15 estaba más Bastante más adentro Bueno, pero lo más ahí es todo plan Sí, sí No las hemos visto Ahí Ahí Luz Macho Es que le disparó Ahí estaba encima de El casais Al suelo Y las notas que haya Yo vi la estela Y como lo reventaba Es que El editor ha sido Maquiavélico Bueno, ha avisado Que estaba apagado Sí, sí Pero La forma de defenderse de eso Es ir muy bajito Ah, pero hay Mampas Pero el Mampas tiene muy poco Pero el Mampas tiene un alcance De 4 kilómetros 0 o 5 O sea Antes de que Sí, pero si te pilla Ahí bajo Porque te estás temiendo El 6 y tal Joder Ya, pero el Mampas Ya, pero el Mampas no estaba ahí O sea que decir El Mampas está más Cerca de 3 para mucho Antes el 6 de que el Mampas Te puede disparar Normalmente sí Depende de lo que quieran hacer Claro Pero es que a veces va subiendo De uno de unos Y... Sabes, no sé qué es peor No, ahí hay dos Es el interruptor De una forma de De otra forma de Más que nada Es para cuando se entre Hace un ataque Que sí Y son tanto Siempre vengadas Y... No, tuve se llevado Tuve se llevado El... Del EFM El EFM El EFM lo he llevado a uno Sí, sí Yo lo he llevado aquí A mí me disparó No sé si es un Thor o un 6 Sí Ah, que me pilló ahí ya picando Y tuve suerte Pero... Yo creo que era un Thor Porque el 6 ya estaba Creo que era el Thor Desde ahí estaba Han disparado de todo Si queréis Luego se puede poner el... 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 Ah, buen día Os lo... Os lo retransmito Bueno, pues eso tiene que ser el servidor Porque tú O eras tú el servidor de Elcha No, soy yo Pero yo no tengo tal Era el... Bueno, yo no sé si... No sé si... Creo que si solo está Solo sale lo tuyo Creo, eh No lo sé Eh... No me acuerdo Lo miro a lo mismo No me acuerdo Un poquito Sí, porque de hecho Me suelen... Me suelen salir 12 del 3 del 24 Es hoy Bueno, pero lo abres Y te lo pones Pues tienes que salir de la misión, ¿no? Ah, sí, sí, sí Claro, claro, claro Todavía no he salido Voy a salir Sí, que te voy a ir El avión que estaba saliendo Justo ahora yo Sí He estado chula, eh Muy chula la misión Sí, sí, sí Era bastante... Movilita, ¿no? Empevia De una forma difícil La del otro día Es que... Cambié la... O sea... He estado la detilla Hace un mes o así No me acordaba bien Y el de ayer De ayer el domingo Estaba mirándola No funcionaba el Samson Con la misma lógica Que el de la otra semana Yo la otra semana No disparaba tanto Yo creo, ¿no? Como puedes escuchar Es que el otro El rango era más pequeño Y en esta fase Lo que tenemos Que había mucho Había unos mampas Que la semana pasada Y Tunguska Y 2.15 Es Empevia Y 3.15 Y 3.15